Hola que tal chicas y chicos como están? Bienvenidas, bienvenidos a este su canal Sabi Joaquí hoy les quiero mostrar la cámara con la que yo grabo es esta cámara de la marca Canon, es una Powershot G7X y bueno esta es nada más la cajita, viene con su cargador y viene con su batería eso es con lo único que viene en esta cámara, no trae el cable de interfase pues para transferir los videos y las fotos de la cámara a la computadora pero bueno esto se puede solucionar en esta bolsita viene la cámara y bueno que tenemos aquí en la parte frontal tenemos el lente en donde viene con todas sus características viene una, esta parte que tenemos aquí bueno esta parte que tenemos aquí es una luz pero no sé todavía como funciona en la parte superior tenemos esta ruedita que tenemos aquí en donde vienen las diferentes posiciones pues para tomar las fotografías y tomar también el video, yo lo tengo aquí en la posición de video este de aquí es el zoom, aquí podemos darle la vueltecita al zoom esta es de la parte donde se enciende, es el botón de encendido donde podemos ver que tanto sale de el lente aquí en esta parte de aquí es el wifi y aquí a los lados tenemos el micrófono aquí en la parte lateral tenemos este botoncito pues es para utilizarlo con el teléfono o algo así todavía no lo entiendo muy bien en esta parte de aquí tenemos en donde se van a conectar el cable de interfase que bueno como ya les comenté es con el que no viene bueno y en la parte de atrás tenemos la pantallita que se puede levantar la levantamos con mucho cuidado bueno y ya es donde se puede ver aquí la imagen en esta pantallita pues esto es utilizado mucho por los que hacen blogs entonces bueno pues para utilizarla de manera frontal ok bueno ya la voy a meter porque esta si es muy frágil entonces hay que manejarla con mucho cuidado bueno y en esta parte de aquí es donde tenemos el flash en este puntito rojo es para darle play y empezar a grabar este botoncito de aquí es la basura en donde vamos a eliminar todos los videos este de aquí pues es para reproducir lo que ya hemos grabado y este es el menú de este lado tenemos el flash y aquí abajito está la antena para el wifi ese es el flash que lo vamos a meter con mucho cuidado y la antenita que más bueno pues creo que es todo creo que es todo encendemos la cámara para que ustedes vean de qué tamaño es el lente en la parte inferior está este orificio para poner la cámara en el trípode o en el tripié aquí tenemos la batería y la ranura para la tarjeta de memoria esta cámara tiene garantía y afortunadamente la garantía es válida en la tienda donde la compré no tengo que ir a otro lado y bueno también ahí dan soporte para cualquier problema que presente la cámara viene con mucha propaganda de Canon y viene con su instructivo que es en español en inglés y en francés y creo que eso sería todo les quería mostrar esta cámara que en resolución pues es es de alta definición que a mí me encanta enfoca a la perfección también y bueno la diferencia de esta cámara con esta bueno es muy amplia con esta que estoy grabando es una Nikon es muy muy casera esta es una cámara semi profesional la profesional trae un lente más amplio y pues bueno yo me conformo con esta el precio se los voy a dejar en la pantalla porque no lo tengo a la mano espero que les haya gustado muchas gracias por ver y hasta la próxima bye 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 gracias